Hola, muy buenas tardes, estamos aquí conectados en nuestro en vivo, espero muchísimas, muchísimas gracias a todas esas personas que siempre nos escriben, que están pendientes de nuestros en vivo, de nuestras invitadas, Josefa Válido desde las Islas Canarias, que siempre está ahí conectado, conectada, un abrazo muy, muy, muy especial, Pablo Velázquez Urzola, Pablo, un abrazo para Pablo. Ya llegó nuestra invitada, ya vamos a charlar con ella, Jenis, mi, 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 Soto, yo te quiero más, mi, 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 Soto, síganla, mi, mi, Soto, Gómez. Fernando, bueno, a todos los que van ahí conectándose en nuestro en vivo, oiga, qué chévere que estén ahí un viernes, Carmen Sagudelo, buenas tardes, mi Carmen Sagudelo, desde Uruguay, bueno, a todas y cada una de las personas que están ahí conectadas, que van a ser parte de nuestro en vivo. Ana Rivera, treinta y ocho, Norelis García, bueno, vamos a esperar que se conecte, que se conecten todos ahí a nuestro en vivo, muchísimas gracias. Bueno, para que ustedes, ¿sabes que admiro tu responsabilidad con su espacio? Ah, yo lo sé, yo lo sé. Mi, 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 Soto, muchísimas gracias. Aidomán, Sofía Ospina. Oye, ¿qué pasa con nuestra invitada Valeria Ospina también? Bueno, ahorita lo sigo saludando. Ya nuevamente le envío la invitación a la doctora Karen Ferris. Ana de Rey, un saludo muy especial, que siempre, oiga, todos ustedes son tan especiales, en serio, muchísimas. Dice que Karen Ferris no se puede unir. Ay, Dios mío, Karen, envíame tú la invitación a ver qué pasa, qué sucede, porque no te puedes conectar a nuestro en vivo. Ahora sí, dice Karen Ferris, seguramente estaba ahí. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo vas, hermosa? Qué rico verte ahí conectada con nosotros, que podamos charlar un rato. Y ahí se van conectando poco a poco tus seguidores y nuestros seguidores, para que tengamos esta charla de amigos. Y de verdad que seas tú la que nos cuentes qué haces en la vida y cómo llegaste a este mundo de la belleza. Gracias, gracias por la invitación. De verdad que sí, para mí es un honor estar aquí contigo hoy. Y claro que sí, aquí estoy dispuesta a todas las respuestas de todo lo que me quieras preguntar. Oiga, mire, ahí está María Paula Mejía en la mesa de María P. Oiga, ese libro ha sido un verdadero éxito, en especial para enseñarle a los niños sobre todo lo que tiene que ver con el protocolo y todo. Un éxito total, una propuesta María Paula Mejía. Pero bueno, mi Karen, ¿cómo va todo? ¿En dónde estás en estos momentos? ¿Ya terminando la semana o para ti los fines de semana son más pesaditos? Para mí los fines de semana son más livianos, realmente más familia. Hoy estoy justo en Norcarolina, llegué después de un viaje de casi 10 horas por carretera para poderte cumplir hoy. Ay, Dios mío, yo sufría, yo sufría porque yo sé que tú eres una mujer muy, muy, pero muy ocupada. Pero quiero agradecerte de entrada, tú sabes que agradecer es muy importante de entrada que hayas tenido disposición, que hayas querido compartir con los colombianos. Yo sé que tienes full, full compromisos, muchas cosas que hacer, pero qué rico que nos cuentes qué es lo que tú haces, dónde lo haces, cómo lo haces y a qué hora lo haces. Bueno, yo soy esteticista facial y corporal y cosmiatra. Hace 29 años, voy a cumplir 30 años casualmente en diciembre. Pero no se te nota. No, para nada. Bueno, por algo me ha servido la profesión, ¿no? Soy esposa, mamá de tres hijas y de un perro y vivo, soy felizmente casada, vivo en Estados Unidos hace siete años, digamos que soy empresaria, tengo línea de productos y estoy próxima a tener una sorpresa para todos en el mes de junio que se va a lanzar. Ya me preguntaron por ahí, tú le vas a manejar la prensa, le dije, no sé, no hemos hablado, no hemos hablado con Karen del tema, pero Karen, qué rico que tú donde estés siempre estás pensando en el bienestar de las personas y no ese bienestar tan externo, sino interno. Bueno, empezaste a trabajar muchas cosas, por eso el título de nuestras entrevistas es Cuidarse por dentro y por fuera para ti, porque es importante esta parte. Bueno, mira, me voy a poner los lentes porque ya tú sabes que ahí sí la estética no cuenta. Ante todo, poder leer, y más aquí que la gente le escribía a uno tantísimo. Por eso no quiero pasar por maleducada. Y te estás escribiendo cosas muy bonitas. Mira que no los había visto, por eso dije, me voy a poner las gamas. Ay, no, mija, eso tal que te escriben, te escriben y te escriben y te mandan corazones. Karen, un amor de mujer, eres genial, eres lo máximo. Gracias por compartir las enseñanzas con nosotros. Bendiciones para Karen. Ella es la mejor, la mejor siempre. Gracias por los que has hecho con mi vida. Te amo. Bueno, cuando quieras, cuando quieras. Tú también puedes celebrar a tus seguidores o a la gente que está conectada porque a ellos les fascina que tú los menciones o que uno los mencione. A todos, gracias por estar conectado. Gracias por cumplir hoy. Para mí, para mí de verdad es, me alegra mucho mi corazón verlos aquí a todos. Ahí veo a mis hijas, a mi sobrina, a mi marido, a mi amigo Saida, a mi amiga Gian, a muchísima gente, a Nixara. Veo a, a ver, a, uy, quién más por aquí así, a Margarita, quién más, a Alejita, otra paciente mía. Aquí veo muchas pacientes, Nixara, Dios, no sé. Ay, mi papá. Tú puedes ver. ¿Ves? No. Eso está muy bien que la gente se sienta orgullosa y de verdad, Karen, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por hacer parte del pool de Entre Notas y Más, que a partir de ahora me imagino que cuando tengas cosas que contarnos, nos dirás si lo programamos para que estemos aquí conectados. Claro que, sí, tú puedes creer, mi madre también, los amo con mi vida a todos, mil y mil y mil. Gracias, Ivancito. Bueno, te cuento que en este camino, de cuando yo empecé en la parte de la estética facial y corporal, que empecé a la edad muy temprano, muy pequeña, casualmente me ponía a hacer mascarillas caseras en mi casa y se las aplicaba a mi papá. Nunca pensé que existía una carrera ni nada, pasó el tiempo y ya, cuando ya empecé a ser adolescente, yo me gradué del colegio a la edad de 16 años, me fui a estudiar a Bogotá y ahí quería estudiar, pero pues obviamente no me dejaban, que en fin. Descubrí a través de mi profesión que no nos sirve de nada cuidar nuestro exterior si nuestro interior está descuidado, porque somos mente, cuerpo y emoción. Si nuestra mente está bien, nuestra mente le manda una información a nuestra emoción y ambos le mandan una información al cuerpo. Entonces, si tú tienes un acné o si tú tienes una obesidad, sabemos que no solamente es por causas alimenticias, no es solamente porque hay que me descuide o por un trastorno hormonal, eso también viene con una conducta emocional, ya que se produce también por una condición o por un pensamiento. Si nosotros nos amanecemos hoy y decimos, hoy está lloviendo, que es artera, seguramente, el día está triste, créeme que yo voy a estar todo el día triste, porque ya automáticamente le envié ese pensamiento, lo pensé y se lo envié inmediatamente a mi corazón. En cambio, que si yo digo, ahí está el día divino, hoy me va a ir súper bien, seguramente hoy nos va a ir bien y nos van a llegar miles de bendiciones. Así pasó con las personas, cuando un paciente llega donde mí, a veces llegan, por ejemplo, Karen, me engordé, no sé qué hacer, llegan con muchos o algunos problemas emocionales y si tú no paras o no haces un alto en ese problema o algo que te está causando esa ansiedad, ese estrés, esa depresión que por ende te está causando o te está haciendo comer de más, por más que bajemos de peso, siempre vas a aumentar, porque no vas a cambiar el chip de aquí que te está produciendo la emoción acá. Entonces, a través del tiempo, pues descubrí así, obviamente lo hice conmigo porque yo me engordé 33 kilos cuando fui adolescente y logré bajarlos y logré entender, logré conocer mi cuerpo, logré mantenerme, ni siquiera mis tres embarazos después lograron hacer que yo me engordara nuevamente y pues me he mantenido así a la edad de mis 40 y algo de años. ¿45? ¿45? Yo tengo, mi Karen, yo tengo 59. Sí, yo tengo 48, no me lo quito. No, yo tengo 59, pero yo me siento feliz, yo me siento orgulloso, pero lo que tú dices es muy cierto, cuando uno aprende a cuidarse desde adentro hacia afuera, eso es lo que proyecta uno y eso es lo que hay que trabajar. Pero bueno, hablemos un poco porque es que contigo tenemos demasiadas cosas que hablar, pero yo quiero que empecemos a hablar de esa línea de productos que tú tienes, además que tienes una página espectacular, déjame decirte. O sea, oiga, y hay de todo, de todo. Sí, de todo, de todo, mente, cuerpo y alma, de todo. Fíjate que si no sabemos cómo cuidarnos, cualquiera sabe cómo descuidarnos y es una realidad. Bueno, la línea de productos fue una línea que casualmente empezó con nuestro, a ver, con un producto estrella, que es el producto tan divino que es un bronceador, que empezó con Carolina, mi prima, que es mi socia en eso. Las dos nos bronceábamos con cosas naturales y las hacíamos en la casa. Con la, con la zanahoria, con el becada. Exacto. Y un día acá en Estados Unidos, cuando llegué como al año, le dije yo, hay prima, sabes que yo creo que es el momento de sacar la línea de productos. Y me dijo ella, bueno, vamos a sacarla, listo. Yo le dije, tengo la fórmula, vamos a hacerla, pin, 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 va a ser así. Buscamos el laboratorio y la hicimos. Y después con el nombre Víctor, mi amado Víctor, que es la persona que me ayuda en las redes en Panamá, una de las personas que me ayuda hace 12 años, 14 años, podría decir yo, con él hicimos el nombre. Yo le decía, Víctor, quiero algo como divino tan, no sé, porque una palabra que yo uso mucho, ay, tan divino, ay, todo, y me dice él, no, más bien pongábole tan divino. Y así salió el nombre. Y así empezó nuestra primera línea vegana, que es la línea de productos tan divino que es una línea de bronceo. Después hicimos bendito, que ahí entró también una gran amiga mía de Panamá, e hicimos esa línea, que es una línea maravillosa. Mira que con el COVID había muchas pacientes y muchas personas que las manos le salían llagas de tanto lavársela y de tanto ponerse antibacterial. Podrás creer que yo no tenía ni idea. Yo sabía que el producto era fabuloso, pero no me imaginé nunca que fuera tan espectacular. Podrás creer que el producto sanaba las manos en menos de 15 días. Las personas no tenían ya nada en sus manos. Y ahí dije, bueno, es bueno, pero realmente es excelente. Entonces ahí creí más en mi propio producto, sabiendo yo lo que habíamos hecho, pues, pero nunca me imaginé que fuera guau, o sea, de verdad, a otro nivel. Reparaba las pieles. Pero mira, una cosa que me llama a mí mucho la atención, mi Karen, y ahí lo están ratificando la gente que está conectada. Está feliz, feliz, feliz con todos sus productos y están ahí conectados. Pero hablemos, escoge tú tres, tres de los cuales les quieras hablar y que quieras que la gente desde ya vaya y los compran y dónde los compran. Bueno, ya próximamente van a estar en Amazon. De hecho, ya casi están para lanzarse en Amazon. Y bueno, definitivamente la línea tan divino y el producto bendito para mí son los más vendidos en Estados Unidos, en Colombia, en México, en Panamá. Es que la persona que compra uno sigue comprando y sigue comprando y sigue comprando porque no hay, o sea, de verdad que no tienen comparación. No hay competencia para ello. Oiga, miren, hablando de productos, miren lo que me acaban de llegar. Bueno, miren lo que me acaban de enviar. Mira, estos son de Alexandra Rada. ¿Se acuerdan que en el en vivo ella dijo que me fui a su clínica y me ofreció un té? Y le dije, qué té tan delicioso. Y mira lo que me acaba de enviar Alexandra Rada. Entonces, aquí te estoy confirmando, Alex, que sí me llegó. Mire, voy a destaparlo. Y es Reggio, mire, tiene aquí su moñito. Ah, fue más, mire, voy a tenerte, voy a tenerte como para dos meses. Entonces, los té, siete colores, infusiones, los siete colores. Después les voy a contar, pero es que estuve allá en la clínica de Alexandra Rada, y me dieron que tú conoces a Alexandra Rada y a Sergio Rada, y me dieron un té. Oye, qué belleza para el estómago, para la parte estomacal. Y mira, muchísimas gracias, me lo acaban de entregar. Muchísimas gracias a ellos. Pero bueno, Karen, síguenos hablando entonces de tus productos. Bueno, fíjate, la línea tan divino que es la línea para broncearse, que hay un producto que es bronceador, uno que es para después del bronceo. Tenemos el esfoliante, que es para antes de broncearse, y el tónico, que también calma y repara las pieles. Y tenemos la línea bendito. Todos son veganos, no hacen ningún tipo de daño animal. Son excelentes, o sea, científicamente comprobados, son productos de excelente calidad. Cuando una persona lo compra, a mí me deja mucho, es fácil comprar un producto, pero que tú lo compres y lo vuelvas a comprar, y uno se da cuenta que la gente repite y repite, quiere decir que el producto realmente es excelente, porque la gente le fascina y me dice, mira este bronceado tan divino, y ya ponen, ay, mira mi bronceado tan divino. Y pues así es, y así, llevamos ya con tan divino en el mercado tres años, cuatro años, tres años y medio, y tenemos, con bendito, tres años. Mira, ahí está ya Mohamed, ya Mohamed va a estar la otra semana en uno de nuestros en vivos. Estén ahí pendientes. Es excelente. Es un excelente periodista, presentador, vamos a eso. Pero bueno, aquí me están preguntando que dónde se consigue en Europa, dónde se consigue en Argentina, Venezuela, Uruguay y Chile. Oye, es que aquí tenemos público de todos los países. Yo creo que ahora en Amazon, que van a salir, ya se va a expandir un poco más a nivel mundial. Por ahora está en todo Estados Unidos, en todo Colombia, está en Panamá y está en México. ¿Y tienes tiendas en Colombia, en alguna ciudad? Sí, hay distribuidores en Colombia, en todo Colombia. Está en Montería, Cali, Barranquilla, todo Colombia. Por medio de la página piden, por medio de la web pueden pedir también. A mí escriben mucho la página de Karen Félix Shop, fíjate, y sí, más que todo se vende por ahí. Ahorita mismo está entrando en Amazon. Ah, bueno. Pones que de aquí a 15 días ya puede estar en Amazon. Seguramente va a llegar a Europa, para las que preguntaron, para Europa. Bueno, un saludito a mi amiga Betsy de Oro Rosa 2020, una gran diseñadora, una gran creadora. O sea, ella es la que me saca mis de apuros cuando tengo que hacer cosas urgentes o así, que uno no quiere ir con los mismos trapitos de siempre. le toca buscar a Oro Rosa. Mire, me tengo tal evento, tal compromiso, ella lo saca uno de apuros. Oro Rosa, síganla ahí en sus redes sociales para que compartan con ella. Pero bueno, aquí me insisten, ¿en Bogotá hay alguna tienda física donde la gente pueda ir a adquirir los productos? Sí, hay distribuidor en Bogotá. Dios, espérate que ahora me has. Pueden escribirme al Instagram y yo les voy a mandar la información porque hay varios. Hay varios sitios en Bogotá donde lo pueden conseguir. Entonces, para eso, eso lo maneja una persona y ya yo me contacto enseguida y les doy para que les manden todos los sitios donde pueden conseguir en Bogotá. Pero en todo Colombia se consigue. Ah, bueno. Entonces, síganla también en redes sociales. Es más, les tengo una sorpresa. A las personas que nos sigan en las cuentas de arroba, entre notas y más, arroba, Wilson Ortiz Chuchú y arroba, Karen Feris, se vamos a dar una sorpresa al final. Entonces, si quieren... Se les mandan un hit tan divino. Ah, esperemos la sorpresa, esperemos la sorpresa, mi Karen, porque si no nos siguen, mamola. Sí, porque es que quieren que les den regalos y que ese... Pero no, no. Aquí la tarea es seguir esas tres cuentas. Mire, ahí www.karenferis.com Ahí se consiguen los productos, exactamente. Ahí, Kenal, si quieres, déjanoslo como fijar comentario para que la gente que vaya entrando sepa en dónde adquieren los productos de Karen. Además, que tiene una variedad de productos y todo eso. Pero bueno, hablemos un poco, mi Karen, del tema del acné. Y ahorita con este problema de cambio climático, donde nos está afectando tantísimo y hay tanto cáncer de piel, ¿qué propones tú? ¿Qué propones tú? ¿Qué cuidados tener y qué productos tuyos nos van a funcionar? Mira, el acné es un proceso infeccioso e inflamatorio de la piel que definitivamente debe ser atendido por un profesional. Lo primero que una persona que sufre de acné debe saber es que no debe inventar. Porque es que mi amigo le mandó X persona o X profesional o X médico un tratamiento, entonces yo lo voy a usar para mí. No, somos personas individuales, somos seres individuales y por ende tenemos procesos individuales. Porque seguramente lo que a mí me funciona a mi amigo o a mi vecino no le va a funcionar. Entonces, lo primero que hay que saber es que el acné es una infección que debe ser tratada por un profesional. Lo segundo que hay que saber es que ese profesional debe ser especialista en tratar el acné. No tienes que demorar toda la vida para que veas resultados en el acné. Una persona, si te hace un buen tratamiento desde la primera sesión lo vas a notar. Mi consejo principal es que el acné siempre como yo lo trato es desintoxicando desde adentro. Mente, emoción, alimentación. Yo siempre vi unos ditos naturales que mando a preparar a mis pacientes en casa. Les mando productos, no necesariamente todos son míos. Hay productos que son específicos para ciertos tipos de acné y obviamente se les hacen tratamientos en cabina como PLP, limpiezas profundas, carbon peel, porcelanizaciones para el acné porque el acné hay que primero pasar la tapa infecciosa, hay que también ayudar para la parte de cicatrización y también para evitar manchas. Y si ya la persona llega con cicatriz, con mancha, si la persona tiene cicatrices, manchas y adicional infección, entonces hay que tratar todo eso desde la primera sesión. Bueno, mira, aquí está preguntando Karol, que creo que está en Argentina. Quiero saber qué productos funcionan para el acné. De una vez, no sé si tengas algún número telefónico, mi Karen, para que la gente pueda, porque esto se puede evaluar o hacer una valoración mediante una videollamada, ¿cierto? Resulta online, sí. Yo siempre les digo que me escriban por Instagram para yo mandarle un link donde ellos ahí pueden saber inscribirse y por medio de ese link enseguida sale así como una videollamada y ahí puedo hacer la consulta. Yo atendo a personas de todas partes del mundo. Mira, a mí me gusta mucho usar, ojo, vuelvo y los digo, el acné no podemos tratarlo como un tratamiento global, el acné hay que tratarlo individual. Obviamente, para que tú tengas acné, tú tienes que haber tenido una piel grasa o en algún momento de la vida con un exceso de producción sebácea. Entonces, deben usar productos para pieles grasas. A mí me gusta mucho, además de mi línea, me gusta la marca Sederma, me gusta la marca Germaine de Cappuccini, para el acné manejo mucho Sederma, me gusta, la he manejado hace más de 20, de unos 20 años, más o menos, me funciona. Hay también ciertos productos que uso, por ejemplo, para enviar en la noche o como tratamiento complementario, pero para eso es saber qué tipo de acné, porque hay muchos tipos de acné que las personas tienen y sobre todo el grosor de la piel. Por lo general, una persona con acné normalmente va a tener una piel gruesa, pero yo he tenido muchos casos a lo largo de mi vida que he tratado el acné y una de las cosas que más me gusta tratar que me llegan personas con pieles muy delgadas, muy desgastadas y producen acné. Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque hay productos que incluso pueden adelgazar más, 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 más la piel y eso es fatal porque tienes tendencia después a formar cicatrices. Entonces, el acné es muy delicado. Hay que saberlo tratar para que se controle y sobre todo para que no vuelva a salir. Dice, Karen, tuve acné, lo traté pero me quedaron puntos blancos. ¿Qué puedo hacer? Pregunta Lorenz. Puntos blancos o manchas blancas. Si te lo trataron con ciertos tipos de peeling y te quedaron manchas blancas, quiere decir que tienes una hipopigmentación. Si son manchas blancas, las manchas blancas difícilmente, o sea, hay tratamiento porque ya quiere decir que hay una ausencia total de melanina. Lo que podemos hacer, Lorenz, es que te invito a que te tomen unas fotos con buena luz y maquillaje sin filtro y me la envíes sin pena al Instagram y yo te digo si realmente son manchas blancas o cuando hablan de puntos blancos, ¿cuáles son los puntos blancos a los que te refieres? ay, mire, aquí son, aquí son, ¿cómo es que llama eso? abejas. Aprovechan para hacer sus consultas, pero bueno. si eso está bien, hay que servir. Si vinimos a este mundo voy a servir. Yo tengo un eslogan que dice quien no vive para servir, no sirve para vivir. Así es. Y bueno, a eso vinimos. Bueno, mi Karen, pero bueno, de tu página, ¿qué encuentran? ¿Qué otros servicios ofreces tú en tu página? Bueno, mira, tratamientos para el acné, para manchas, para el sobrepeso, para la obesidad, para la adiposidad localizada, bueno, para las cicatrices, para la celulitis, que es un mal de casi todas las mujeres, la celulitis se elimina, definitivamente sí, se mejora hasta en un 95%, debe ser tratada también por un profesional acompañada de muy buenos hábitos alimenticios, la alimentación es tan importante, Wilson, si los seres humanos tuviéramos en cuenta la importancia de alimentarnos bien, de comer saludable, de evitar comer la mayor cantidad de toxinas posibles, o de intoxicar nuestro cuerpo, comer saludable ayuda incluso a evitar y a curar muchas enfermedades, eso, eso, de que casi iba a meter las patas con la sorpresa que tengo en junio. Mire, aquí tenía esa, esa es mi siguiente pregunta, mi Karen, ¿qué es comer bien? Comer bien es comer saludable, mira, yo soy poco amante de las dietas, porque yo fui gorda a la edad de 16, 17 años, y cuando a mí me decían la palabra dieta automáticamente me daba más hambre y yo aprendí a saber, a conocer mi cuerpo, a escucharlo, porque todos tenemos las capacidades de escuchar nuestro cuerpo y saber qué alimentos definitivamente no me favorecían, me caían mal, me inflamaban el estómago, me mareaban o simplemente si yo los comía hoy al día siguiente me sentía con dolor o me sentía hinchada, para eso hay que estar atento porque nuestro cuerpo nos habla, nuestra piel nos habla, para mí comer bien es comer saludable, para mí es evitar fritos, eliminar totalmente el azúcar de nuestra alimentación, las grasas saturadas, la comida enlatada, los embutidos, la comida de paquete, por ejemplo, mira que aquí en Estados Unidos es muy dado a que la gente coma comida en lata, comida en embutidos, comida de paquete, comida de paquete, que no se puede eso es envenenar nuestro cuerpo, las sodas, comer saludable, evitar las harinas blancas, por ejemplo, el exceso de sal, no hay necesidad de comer de más en las comidas, tomar jugos verdes, yo soy fan de los jugos verdes, hay que mantener nuestro cuerpo desintoxicado, nuestro colon limpio, nuestro hígado limpio, nuestro sistema urinario limpio, muchas personas me dicen, Karen, yo llevo años haciendo dieta, voy de un lado al otro y yo no me bajo 3, 4, 5 kilos y de ahí no paso, no entiendo por qué me cuesta tanto bajar, muchas personas no saben que a veces les cuesta bajar porque el hígado está intoxicado y uno de los órganos fundamentales para bajar de peso, para mantener un peso saludable es tener nuestro hígado limpio, si nuestro hígado está desintoxicado nuestro cuerpo va a funcionar mejor porque el hígado es uno de los órganos por los cuales eliminamos toxinas en nuestro cuerpo. Bueno, yo sé que tú eres una biblia en los temas, me dijo Jairito Castaño, pregúntale lo que sea que esa mujer se sabe al derecho y al revés las cosas y me estás dejando callada. Entonces yo aprovecho, mi Karen, cómo limpiamos o cómo depuramos ese hígado que está cargado graso. Bueno, fíjate que esto es un tema complejo. El hígado es el órgano por excelencia donde se acumula la ira en los seres humanos. Ya, el primer sentimiento que se acumula en el hígado es la ira, cogemos rabia y guardamos esa ira y ese rencor. Ahí partamos de la base que el hígado empieza a procesar más de todo lo que tiene que procesar. lo primero es suspender el azúcar porque ahí se va a acumular en el hígado. A mí me gusta mucho y yo hago un hito que es con jugos verdes. De hecho, les regalo mucho a los pacientes. De hecho, próximamente voy a sacar muchísimo que les va a fascinar. No sé si damos la noticia hoy. Me he emocionado. No sé si damos la noticia hoy. Ya, despacito, despacito. Y para que hagan parte de la sorpresa deben seguir las cuentas. Ya saben las cuentas que tienen que servir. Miren, deben seguir la cuenta de arroba Karen Ferris, arroba Karen Ferris, seguir la cuenta de arroba entre notas y más y arroba Wilson Ortiz Chuchu porque yo también les tengo una sorpresa. Entonces, si están en Bogotá, les tengo una sorpresa muy muy especial a todas las personas que nos sigan en el día de hoy. Mira. Que nos sigan en el día de hoy en nuestros Instagram. En el hígado es importante, hay vegetales que son importantes que debemos consumir. El perejil, la piña, el apio. A mí me encanta usar el jengibre y la cúrcuma porque son altamente desinflamatorios. Me encanta usar el té macha en polvo. Hay hábitos que se hacen por 21 días que es para mí es lo justo y necesario cuando queremos un proceso de desintoxicación. Yo a veces envío uno de 5 días como para cuando empiezo tratamientos para adelgazar o para acné. Siempre trato de que las personas se limpien su hígado y que se limpien el colon. si hay muchas personas que sufren de estreñimiento y si no limpiamos el colon de la manera correcta es difícil que nuestro acné se mejore y es difícil que lo debemos bajar de peso. Esa es mi segunda pregunta cómo limpiar ese bendito colon. Bueno, lo primero si vamos a tratarlo con alimentación debemos eliminar el café, el maíz, obviamente lo que ya dije el azúcar, las harinas refinadas y definitivamente y definitivamente tener que me salió una cosita y que me distrago. Definitivamente en nuestra alimentación yo hago un detox que es bomba. Aquí le voy a dar como un tip debe tener papaya, pitaya en Colombia saben que es la pitaya o Dragon Fruit. Ay, pero es que la pitaya lo deja uno como fuente para que jengibre, cúrcuma por ejemplo se le puede poner maca en polvo o macha en polvo esto lo debes tomar alrededor de siete días en ayunas y en la noche siempre antes de acostarnos debemos tomar un té de camomilo manzanilla y con hierbabuena natural para dormirnos relajados. Le podemos agregar un poquito de ashwanda a ese té y nos dormimos relajados pero adicional a eso no debemos comer carbohidratos después de tres de la tarde, debemos tomar mucha agua está equivalente a nuestro peso corporal evitar evitar totalmente eliminar de nuestra alimentación como ya lo dije los fritos si necesitamos hacer evitar por ejemplo las carnes rojas con avena si vamos a usar avena o en el desayuno para comer que sea preferiblemente integral y libre de gluten o sea en hojuelas en hojuelas exactamente integral y libre de gluten otro tips así para limpiar nuestro colon no tomar licor nada de cigarrillo nada de drogas no es difícil realmente tú empiezas a notar cuando empiezas a depurar y te vas empezando a sentir tan bien que al momento nada de cerdo que al momento de tú ingerir algo que el cuerpo tuyo no le hace bien tú te vas a dar cuenta cuando tu cuerpo está desintoxicado y tú vas a decir ay aquí pasó algo nada de leche ni derivados de la leche tampoco al momento que queremos desintoxicar nuestro colon pero bueno oye mi Karen estábamos demorados en hacer estos en vivos pero me encanta me encanta porque todos estamos aprendiendo muchísimas gracias a todos los que están ahí conectados yo sé que esto es un beneficio para todos para que ustedes aprendan a amarse porque uno uno tiene la gente dice yo porque no tengo el amor porque no consigo el amor de mi vida porque no vivo feliz lo primero que uno tiene que aprender es amarse uno a cuidarse a limpiarse a estar sano tanto por dentro como por fuera ¿cierto mi Karen? totalmente o sea de alguna manera atraemos lo que tenemos dentro ¿sabes? si yo soy una persona que tengo amor en mí voy a traer gente que me va a dar amor aunque siempre siempre se escapa uno por ahí que otro ¿no? que de pronto no son tan buenos pero lo más importante es que decían será uno o dos el resto vamos a traer siempre lo que tenemos dentro entonces dicen yo no consigo el amor de mi vida porque el amor de la vida de uno debe ser siempre primero uno mismo y no podemos y no es egoísta decir primero yo segundo yo tercero yo y lo que sobre para mí sí, sí, sí lo que sobre para mí no primero yo exacto podemos decir primero yo primero yo segundo yo tercero yo cuarto yo quinto y sexto y sexto lo que sobre para mí porque es que los demás no piensan en uno uno es el que piensa en uno lo que pasa es que mira como tú puedes pretender dar amor a alguien o sea decirle a alguien que te quiera si ni siquiera tú te quieres quieres a ti misma exacto y eso se nota eso se va a reflejar cuando no hay amor hacia uno mismo no nos cuidamos no nos alimentamos bien permitimos que cualquier persona nos atropelle permitimos nos relacionamos con cualquier tipo de gente o aceptamos en nuestra vida estamos a buscar lo que nos dice la gente empezamos a buscar la aprobación de los demás y que los demás son los que dices si uno está bien o está mal o usted está gordo o alguien nos dice cómo está flaco entonces usted cae en depresión se deja manipular pero bueno aquí están preguntando qué recomiendas para purgarlos es muy importante purgarse bueno mira es relativo porque por lo menos cuando yo vivía en Colombia yo lo hacía de vez en cuando acá en Estados Unidos no lo permiten y de hecho no existen no es muy raro muy rarísimo entonces yo pienso que si tú te alimentas bien si tú te lavas las manos tú lavas bien los alimentos no vas a necesitar hacerlo a menos de que te dé que tengas un problema específico que eso sí debe ser tratado por un especialista específico para ese tema un gastroenterólogo un internista un médico que te haga un análisis y tú tienes ciertas bacterias o parásitos deben hacerlo debe ser tratado en Colombia sí se hace y yo a mí me gusta por ejemplo de alguna manera porque no toda agua es potable a veces es complicado a mí es difícil a veces andar en ese tema por los países aquí está diciendo Clau Coró por favor cómo limpiar el hígado bueno el hígado como dije ya anteriormente uno de los vegetales importantes de la limpieza de nuestro hígado el hígado y el riñón mantienen limpias nuestra sangre entonces es importante el perejil el apio el té verde el jengibre nuevamente la cúrcuma también es importante las cantidades si me escriben por ahí yo les puedo mandar ya específicamente las cantidades que se pueden usar eso va también relativo acorde a muchas veces a la talla al peso a la edad y se debe tomar una cantidad de cierto líquido específico hasta las 3 de la tarde por ejemplo manzana verde con eso podemos hacer un buen hito de hígado y nos vamos a dar cuenta además de que empezamos a eliminar líquidos cada vez que eliminamos líquidos en el líquido se van a eliminar toxinas las toxinas que acumulamos en nuestro cuerpo se van eliminando en el líquido en el líquido que normalmente pues orinamos eliminamos cuando vamos al baño oiga me parece muy interesante esto que estamos hablando con Karen Férez además que nos está explicando en una forma muy sencilla la importancia de cuidarse de tener buenas dietas de alimentarse bien y sobre todo empezar a desechar todas esas comidas chatarras es que la gente cree que por llenarse no uno debe desalimentarse no llenarse y el organismo también el organismo tiene su propio cerebro ¿sí o no? imagínate este Wilson que cuando yo fui gorda yo me comía un helado de este tamaño un banana split que es banano con chocolate con no sé qué y yo a veces uno no me satisfacía y le ponía un ponqué de chocorramo me acuerdo yo te estoy hablando de hace 30 años 31 años y hoy día yo me pongo a pensar en eso y yo me hostigo y yo digo Dios mío cómo yo era capaz de comerme todo eso porque es que ya el cuerpo de uno le habla y uno se da cuenta y como ya yo me amo y quiero mi cuerpo no solamente por verme gorda o por verme flaca simplemente por sentirme bien porque mi salud debe estar bien cuando tú comes sano tu cuerpo te lo agradece vas más ligera en la vida te duelen menos ¿me entiendes? tienes menos menos problemas de salud hay comidas que nunca te van a alimentar es verdad lo que dice ella o sea qué rico tú ir a un sitio y comerte algo rico que tú digas que tú lo disfrutes y digas wow qué rico pero más rico aún es que no te caiga mal que no te sientas lleno que no te sientas ay que es que me cayó mal es que quedé hasta aquí ¿por qué quedar hasta aquí? y es que y es que y es que suele pasar que uno no sabe también consumir alimentos y empiezan esos desórdenes y ahora te hago esta pregunta ¿qué opinas tú de los famosos ayunos intermitentes? bueno para mí son buenos de hecho fíjate que mi esposo se engordó porque obviamente tú sabes que a veces no le prestan atención a uno y empezó a hacer un ayuno intermitente y le ayudó a él le funcionó también hay que ver también la edad de la persona en la que lo haga yo soy más amante de tener un estilo de vida saludable o sea que sea un día a día sin esclavitud a que es que voy a hacer esto y voy a pesar y es que no puedo comer esto porque después me muero y es que no puedo porque me voy a engordar un centímetro eso es mentira eso tampoco es salud y menos salud de la mente tener una vida saludable y poder comer bien ahora que si me provocó tomarme un vino un fin de semana pues yo lo voy a hacer para mí la mejor la mejor salud para la vida es estar feliz o sea sentirme pleno con la vida que llevo pero parte de alimentarme bien es saber qué comer qué le estoy metiendo a mi cuerpo qué estoy consumiendo para mi cuerpo fíjate que muchas veces comemos por vacíos emocionales a veces tenemos vacíos en nuestro cuerpo en nuestro corazón que lo queremos llenar con comida y muchas veces esos vacíos vienen desde cuando somos niños a veces creemos que la soledad el exceso de soledad muchas personas les da por comer porque o por sí es verdad que hay gente que sufre de ansiedad pero tú puedes controlarla tú puedes controlar lo que comes porque tenemos ese control si yo no tengo el control de nuestra vida cómo voy a poder controlar una empresa cómo voy a poder ayudar a mis hijos cómo voy a poder ayudar en mi casa primero tengo que controlarme yo autorregularme yo exactamente entonces ahí va un ejercicio que es el que estamos aprendiendo hoy con Karen y es primero busquen una muy buena asesoría busquen una asesoría de gente profesional de gente idónea de gente que sepa de qué están hablando eso es fundamental eso es muy importante ¿cierto mi Karen? sí es que exacto porque también vemos otra cosa vemos mucha gente influencers dando recetas dando cosas que a veces de pronto no han estudiado y me ha pasado que muchos pacientes me han llegado con las pieles quemadas Karen es que yo lo vi en tal lado imagínate y me tomé esta proteína o me tomé esto y no sé qué me engordé 30 libras me engordé yo digo qué locura es esta porque se ponen a creer todo lo que dicen no todo lo que nos muestran es y es una realidad pero sí siguen cayendo en eso y es triste pero bueno tú lo dijiste hace un rato y es lo importante que tengan ustedes claro es que cada organismo cada ser es individual no todos los productos son para todas las personas no los esos ingredientes son en todas las personas no va a tener el mismo proceso o la misma evolución o el mismo beneficio hay personas por ejemplo que no pueden consumir jengibre porque se les altera la tensión la presión o el corazón empieza a acelerárseles o si están embarazados por ejemplo embarazadas por ejemplo exactamente hay muchos detalles por eso la recomendación que está dándonos hoy Karen Férez es que ustedes siempre acudan a gente profesional gente que tienen la suficiente experiencia el suficiente bagaje para poderlos asesorar poderles guiar a ustedes y asesorarlos de acuerdo a sus síntomas qué pueden hacer qué no pueden hacer a dónde pueden acudir y qué posibles productos pueden funcionar de acuerdo a las necesidades de su organismo ¿cierto? Sí por ejemplo a veces van a un mall a un centro comercial que es que yo me compré no sé cuánto dinero en productos y resulta que esos productos por muy costosos que sean no son los productos indicados para tu piel así sean costosos y así sean de una marca reconocida al vendedor de ese centro comercial le interesaba venderte porque él necesitaba ganar su comisión a un profesional no le interesa vender por lo menos en mi caso particular le interesa que tú veas cambio porque si tú estás bien seguramente tú vas a hablar bien de mí como profesional y se convierte en el voz a voz porque recomiendan mire me está asesorando Karen Ferry o compré los productos de Karen Ferry pero bueno nuevamente ¿en dónde consiguen todos esos productos que tú estás de los cuales nos estás diciendo que puedes facilitarle una mejor esta bebida? Sí la que me escribió de España por lo menos la marca Sesderma española las consiguen en el corte inglés y eso aquí lo importante es una marca excelente es una marca médico estético pero aquí lo importante no es comprar por comprar es saber cuál es tu tipo de piel y cuál es el producto indicado que vas a usar así sea de esa marca en Estados Unidos también tú lo puedes pedir online en Colombia hay distribuidor en toda parte del mundo se consigue la marca Sesderma creo que hay ciertos países que por ejemplo hay cosas que se consiguen en Estados Unidos que a veces en Colombia no y viceversa pero resuelven y se consiguen vamos a la fija con esa marca a mí me gusta mucho la trabajo la trabajo en cabina la trabajo uso conmigo misma también muchos de esos productos con mis hijas y nos funciona bien mi Karen expliqué a quienes están aquí en Entre Notas y Más Conectados y a las personas que nos ven en nuestro canal de YouTube que ya son 19.100 suscriptores para que ellos tengan claro les quede claro cómo acceder a una consulta virtual contigo bueno me pueden enviar en la página web está ahí con consultas online y ahí está un link pero si si les cuesta si no tienen acceso o si no lo logran ver pueden escribirme al Instagram de Karen Felicia y ahí se les envía el link directamente y ahí pueden tener y ahí les mandan el link con un formulario y todo para llenar los datos se les piden fotos y eso y ahí pues ya se busca la cita y así es muy fácil y sencillísimo es fácil ahorita con todas estas redes sociales con todos estos equipos uno se puede conectar ya uno no necesita ni siquiera ya ahora hasta al odontólogo el odontólogo a mí la semana pasada pedí una cita y me dijo es que ahora se hace virtual y aquí y ya cuando venga es hacer el procedimiento y le hacen a uno la toma no sé qué y allá en la parte de 3D miren qué es lo que sucedió con los dientecitos y eso precisamente el 31 del 31 de mayo al 5 de junio no vamos a estar en en vivo porque me voy a hacer unos procedimientos odontológicos que lento porque hay que quererse hay que hay que consentirse dice hola chuchu te envié la foto entre notas y más bueno vamos a ver qué foto nos servió Lórez por interno bueno mi queridísima Karen que viene próximamente porque si aquí me tiene que dar una sorpresa yo sé que está ahí muy concentradita está escribiendo así lo que nos puedas contar por encimita que viene para julio yo creo que viene algo espectacular algo muy especial que creo que va a tocar el corazón de todas las personas que lo adquieran de alguna u otra manera porque se va a hablar un poco obviamente van a haber muchos tips más de ciento y pico y pico más de ciento más de cien entre mascarillas y eso y se va a hablar mucho de la van a conocer o sea es la oportunidad de poder conocerte o conocernos a nosotros mismos a través de mis palabras de una manera fácil sencilla muy accesible y que va a durarte para toda la vida yo creo que va a ser un buen mejor amigo que vamos a tener eso va a ser como un diario de consulta como un tratado a seguir escrito ahí yo les voy a ver sí 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 entonces para que en serio para que no que importante es que haya profesionales que se interesen y quieran a sus seguidores a sus pacientes y se sienten a hacer este trabajo a dejar plasmado de una u otra forma unos guías unos glosarios para que la gente aprenda a amarse aprenda a cuidarse aprenda a conocerse porque porque si no nos conocemos nosotros mismos pues no podemos transmitir esas enseñanzas entonces que se lo gocen que se lo disfruten que estén ahí conectadísimos con Karen Férez si quieren más detalles pues síganla en arroba Karen Férez arroba Karen Férez y ahí se van a enterar de cuál es la sorpresa el primer paso para aceptarnos en la vida pienso yo que es conocernos cuando nosotros nos conocemos sabemos al saber quiénes somos lo primero que debemos hacer es aceptarnos al aceptarnos estamos dando un paso grandísimo nos vamos a amar como somos y por lo menos en mi caso particular yo trato todos los días de mejorar cosas en mí porque la mejor competencia de Karen es Karen y un abrazo hasta mis errores porque somos seres humanos y todos los días seguramente de pronto no sé si todos los días pero si cometemos errores hay que abrazarlos hay que abrazarnos a nosotros mismos incluso abrazarnos a veces cuando tenemos caos que nos cuesta pero es tan importante conocernos cuando nosotros nos conocemos estamos dándonos la oportunidad de que no cualquiera puede echarnos el cuento porque ya sabemos quiénes somos qué queremos y qué no queremos en nuestra vida entonces es muy fácil más fácil de pronto pienso yo caminar en este mundo que de todas maneras ha cambiado y cambia día a día más fácil cuando ya sabemos más quiénes somos qué queremos y qué no queremos estoy a punto de decir pero no sé yo solté y solté a ver si ella no soltaba pero ya no suelta ella no suelta Karen bueno vamos a decirlo no 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 frita más tardecito ahorita más tardecito mi Karen tenemos el famoso cambio climático este problema de estar como en Bogotá 2.600 metros más cerca de las estrellas y todo este tipo de temas que nos están dañando la piel pero uno también puede cuidar y tener medidas preventivas aparte de aparte de que de los todos estos productos desde nuestro ser cómo podemos cuidarnos de toda esa contaminación ambiental y que el sol ya uno no sabe si por salir y quemarse esos rayos UV afectan la piel tres cuidados que deben de tener en cuenta las personas me estás diciendo muy poquitos lo primero es tener una rutina de limpieza y de cuidado diario o sea de cuidado básico todos los días limpiando hidratando tonificando hidratando y en la mañana usar un buen bloqueador solar no es decir voy a protegerme la piel que me voy a la par base y compro cualquier cosa no un bloqueador solar USPF 60 VBVA de una marca que sea recomendada por un profesional es importante tomar muchísima agua y que los productos que estás usando sean los indicados para tu tipo de piel repetir el uso del bloqueador solar cada tres horas en la noche no se debe usar el bloqueador solar solo se limpia se tonifica y se hidrata o se usa una ampollita a nivel así de producto para visitar un profesional por lo menos una vez al mes una vez cada mes y medio es importantísimo realizarnos una limpieza profunda de piel porque una piel limpia nos ayuda a eliminar las células muertas de la capa córnea de la epidermis y con esto ayudamos a prevenir el envejecimiento prematuro así como también es importante tomar muchísima agua diariamente esto se debe hacer según el peso que tenemos como calculamos el peso sacamos nuestro peso en kilos y lo multiplicamos por 35 y lo que nos dé esa es la cantidad de mililitros de agua que debemos tomar todos los días bueno también limpiar nuestra mente nuestras emociones que estamos pensando y que estamos sintiendo porque la piel la piel habla y cuando empezamos a acumular muchas toxinas en nuestra piel esos productos también en nuestros pensamientos diarios hacer una foliación preferiblemente una vez a la semana si tienes una piel grasa o gruesa podemos hacerla hasta dos veces por semana usando buenos productos para mí esto es fundamental ya lo demás que uno se haga extra o algo ya es ya son extras pero pero eso para mí es lo más básico para que sea un poco más saludable si ustedes quieren conocer más detalles quieren conocer más tic además que tiene una variedad de consejos de temas de variedades entonces en donde en donde pueden ver todos estos detalles en su página en su instagram en su tiktok cuéntenos en el instagram principalmente como la red social que más muevo arroba karen con k y m de mamá feris principalmente se mueve mal el instagram y también en nuestra página web bueno y lo mismo si ustedes desean una consulta personalizada virtual con karen feris pues simple y llanamente la siguen en instagram y ahí miran para que se contacten con ella charlen con ella si tienen inquietudes lo mismo que tengan ahí como oportunidad de 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 cuidarse de consentirse y de y de invertir en uno mismo eso es lo más importante cuando uno invierte en uno en las cosas que a uno le hacen bien le sale a uno muchísimo más barato porque no se ponen a comprar un poco de productos o de cosas que no están para uno que son generales en cambio si ustedes se consienten en forma individual hacen sus consultas con las personas idóneas pues la persona le dice mira si te está cayendo esta uña es por eso y te hace tu valoración y te lo explica directamente ¿cierto mi karen? si así es así es no inventar la piel no puedes inventar con tu piel ni con tu cuerpo bueno ¿qué consejos nos propones tú o qué propones tú para los hombres? porque es que los hombres ahora son mucho más valioso que las mujeres más complicados quieren lucir mejores pieles que la de la piel se vea terza que se vea joven entonces dentro de la gama de los productos que tú tienes ¿qué nos aconsejas? mira fíjate que pasa algo con los hombres los hombres son muy leales y fieles cuando empiezan ya a cuidarse y empiezan ya con la rutina de su cuidado como profesional puedo asegurarte que son súper fieles y puntuales en sus citas pero hay algo que me pasa con yo digo que con más del 70% de mis pacientes hombres y es que no les gusta usar bloqueador solar porque muchos dicen ay es que es grasoso ay es que es esto no me gusta bueno mira entonces ¿qué pasa? que ahí comete un error porque también empiezan a producir manchas un hombre debe limpiarse su piel con un buen limpiador preferiblemente gel hidratársela con productos que le aporten agua más no que le aporten grasa cuando hablamos de esto deben ser productos hidratantes no humectantes o nutritivos sino que digan hidratante que aporten agua para que no den más grasa a la piel un hombre debe hacerse una limpieza profunda de piel por lo menos máximo cada 45 días con un buen profesional que sienta que la piel le respiró se le desintoxicó y obligatoriamente debe usar un protector solar así como igual que la mujer cada 3-4 horas hay muchos ligeros hay muchos bloqueadores solares que son ligeros hay otros hoy día que ya se consiguen en gel que no necesariamente aportan grasa a la piel entonces yo si les para mí el mejor producto anti envejecimiento del mundo es el bloqueador solar a mí yo amo broncearme de hecho tengo una línea de bronceo vegana pero si tú no te cuidas del sol te vas a envejecer muy rápidamente y no solo eso tu piel va a enfermar mira aquí Margarita María te dice súper Karen excelentes recomendaciones aquí está preguntando que cuáles son los productos entonces aquí Kenai le está explicando que el que te siga en redes para que se empape mucho más de la información que aprendan ustedes miren lo más rico de la vida es consentirse uno quererse uno nadie lo quiere a uno nadie lo consiente a uno si no es uno mismo uno tiene compañía uno tiene pero esa persona también necesita tiempo para sí misma para quererse para consentirse pero yo quiero que nuevamente mi Karen le recomiendes en donde dónde está tu página cómo te ubican qué servicios ofreces en tu página y cuándo vas a estar en Colombia cuándo vas a estar en Bogotá y no sé si también tú dictas conferencias sobre estos temas sí claro yo dicto conferencias en todas partes del mundo Colombia todavía no pienso que en Colombia como en un año y medio Bogotá estaré un año y medio precisamente para lo que viene y del resto sí bueno el resto todos los países voy a estar si Dios lo permite en Europa este año casualmente en el proyecto ese que tenemos y hasta ahora del resto aquí dentro de Estados Unidos y bueno la página es arroba Karen Férez la página de Instagram en Instagram la pueden seguir pues mi Karen de verdad muchas 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 gracias por haber estado en este en vivo por haberte conectado esta hora que no sea el primero de nuestros en vivos aquí no como dicen son muchos los nacidos pocos los escogidos pero gracias de verdad gracias a ti exacto yo me están diciendo que gracias por consentirlos pero bueno sí hay que hay que querernos hay que consentirlos pero quiero Wilson hay que sacar tiempo para uno mira si sea 15 minutos al día no es egoísmo es necesario como dices tú acompañarme de Karen acompañarte de Wilson exacto si te vas a tomar un té un café hazlo contigo hazlo consciente volver cada paso consciente a veces nos cuesta pero es necesario bueno aquí están diciéndome que cuarela la sorpresa pues las sorpresas que ustedes a ver cuéntales a ver cuéntales dictamen que sorpresa hay para quienes nos sigan porque eso sí si no siguen las tres cuentas los muerde la vaca entonces vamos a regalar ahí me están reclamando por unos premios que ofrecí de Alessandra Rada y Sergio Rada es más mire aquí tengo uno de los premios aquí están pero si no siguen las tres cuentas nada que vea a ver qué sorpresa les tienes tú a nuestros seguidores nos vamos a regalar un kit tan divino ¿les parece? vamos a regalar un kit tan divino yo te lo voy a hacer llegar ah bueno bueno pero como nos siguen de muchas partes del mundo tocaría de pronto mira primero quién es la persona quién gana para saber y tú vas a elegir quién va a ganar y es fácil porque es fácil porque yo puedo decir mira están estas personas y tú verificas que te estén siguiendo en arroba Karen Ferris y me dices esta persona nos sigue o esta persona no nos sigue y en caso y se envía directo por UPS o se envía por la por la compañía de envíos de acá de Estados Unidos y si es en Colombia o en los países que tenemos distribución se envían en los países que están y los que no hay distribución también los hacemos llegar exactamente y si ustedes también quieren adquirir los productos de Karen Ferris en la página o él lo pueden buscar dice Chuchu me lo gané no aquí si se los voy a decir así de frente yo no voy a participar yo le voy a decir a mi Karen Karen mira estas son las cinco personas que siguen la cuenta de Entre Notas y Más y de Wilson Ortiz Chuchu le paso y ella verifica si está o no está la persona siguiéndola así de suavecito así que no me reclamen a mí cierto mi Karen así es así es no pues de verdad mi Karen muchísimas muchísimas gracias gracias por hacer patria gracias por hacernos quedar tan bien en el exterior gracias por pensar en los seres humanos no todos piensan en los demás en que se beneficien en que estén ahí muchísimas gracias a todos y a todos los que estuvieron conectados les deseo un feliz fin de semana el próximo lunes vamos a tener las próximas semanas vamos a tener cantantes y presentadoras de televisión para que estén ahí conectados vamos a empezar con Verdaction que va a estar el lunes la agrupación Verdaction va a estar conectada con nosotros el próximo lunes para que gocen para que pasen una tarde regia y divina mi Karen con qué mensaje quieres terminar nuestro en vivo a ver voy a terminar con la sorpresa y con un mensaje ¿te parece? a ver en junio si Dios lo permite en máximo julio estaremos lanzando el primer libro de Karen Ferris uy super super bien así que estaremos pendientes tendremos la tendremos la primicia de entre nosotros si mi papá no sabían ni mis papás para que sepan ah pero bueno pero ¿quién no va a tener ese libro? ¿quién no va a querer tener ese libro? y voy a terminar la frase diciéndote amate cuídate cuídate tanto como te ames porque si nosotros nos amamos seguramente nos vamos a cuidar es necesario amarnos es necesario consentir es necesario darnos tiempo más en estos mundos que estamos en estos tiempos que estamos viviendo ¿sabes? es necesario darnos amor si queremos recibir amor demos amor pero démonos amor también ese es mi mensaje es muy lindo me parece espectacular de la abundancia el corazón habla la boca que tengan un feliz fin de semana descansen vayan amense y nos vemos el lunes a las 5 de la tarde compartiendo con ustedes cada uno de estos detalles cada una de esta información y la semana entrante música la lata que pasen una feliz tarde dios les bendiga chao mi Karen bendiciones muchas gracias gracias a todos por conectarse los amo mucho gracias 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 gracias